La diestra del Señor La diestra del Señor La diestra del Señor La diestra del Señor La cosecha es mucha Y los trabajadores pocos Rueguen por lo tanto al dueño de la mies Que envíe trabajadores a sus campos Pónganse en camino Yo los envío como cordero en medio de lobos No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias Y no se detengan a saludar a nadie por el camino Cuando entren en una casa digan que la paz reine en esta casa Y si allí hay gente amante de la paz El deseo de paz de ustedes Se cumplirán, si no, no se cumplirán Quédense en esa casa Coman y beban de lo que tengan Porque el trabajador tiene derecho a su salario No anden de lo que tengan en la vida de la paz No anden de casa en casa En cualquier ciudad donde entren y los reciban Coman lo que les den Curen a los enfermos Que hallan y diganles Ya se acerca a ustedes el reino de Dios Pero si entran en una ciudad Y no los reciben Salgan por las calles y digan Hasta el polvo de esta ciudad Que se nos ha pegado a los pies No los sacudimos En señal de protesta Contra ustedes De todos modos Sepan que el reino de Dios Está cerca Yo les digo Que en el día del juicio Sodoma será tratada con menos rigor Que esa ciudad Los 62 discípulos regresaron Llenos de alegría Y le dijeron a Jesús Señor Hasta los demonios se nos someten en tu nombre Él les contestó Vi a Satanás caer del cielo Como el rayo A ustedes Les he dado poder Para aplastar serpientes Y escorpiones Y para vencer Toda la fuerza del enemigo Y nada les podrá hacer daño Pero no se alegren De que los demonios se les someten Alegranse más bien De que esos nombres Están escritos En el cielo Querida parroquia Querido pueblo de Dios Esto es Palabra del Señor ¡Gloria a mi Señor! ¡Gloria a mi Señor! Espíritu de Dios Espíritu Santo Eleva tus manos Hijo de Dios Eleva tus manos Espíritu de Dios Canta Hijo de Dios Espíritu Santo Todos Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu de Dios En tu nombre Espíritu Santo Espíritu Santo Queremos colocar Nuestra alma A tu disposición Espíritu Santo Haga revolotear Sobre nosotros El deseo De la escucha Espíritu Santo Espíritu Santo De Dios Que puedas saber Discernir Disfrutar El encuentro De la palabra Que podamos entender Cada día Gozar de tu presencia Derrama Espíritu de Dios El don de entendimiento Sobre tus hijos El don de fortaleza El don de consejo El don De sabiduría Alegría Paz Temor A Dios Espíritu de Dios Haga de nosotros Un instrumento De amor Y de paz Que podamos Encontrar En tu palabra La alegría Que viene Del Evangelio Espíritu de Dios En nosotros Que haya El gozo espiritual De tu palabra El gozo alegre De tu palabra Bajo tu santa alianza Por los siglos Los de los siglos Siempre En mí Derrama Todo Ser Espíritu De Dios Espíritu Santo Aplausos al Espíritu Santo Pueblo de Dios Bondad de sentarse Iglesia Samaritana Querido Hijo De Dios Por favor No me tapen Aquí En la entrada De la puerta Para Poder tener Allá Visión A los de atrás Iglesia De Dios Un saludo Especial A la Confradía Del Santísimo Nuestra parroquia Santo Domingo De Guzmán Mérida Venezuela Gente buena Hermosa Vamos a brindarle un fuerte aplauso Al Santísimo Sacramento Del altar Querida iglesia Un dato De aprendiz En 1899 Venezuela Fue consagrada Al Santísimo Sacramento Dígale que está a su lado Que bello regalo Y todavía no lo sabemos Dígale Que hermoso regalo Iglesia Y todavía No sabemos valorarlo Hoy Cuantos años Celebra La iglesia Venezolana De ser consagrada Al Santísimo Sacramento 123 años 123 años Seguros ¿Quién tiene aquí 100 años? 100 añitos allí La negra el odio No Seguro que son 123 años Queridos hijos Hoy Hoy En el decimocuarto Domingo del tiempo ordinario La clave El centro De la palabra Que nos invita Es la paz Es La paz Primera lectura Capítulo 66 Del libro Del profeta Isaías Hay una promesa Hermosa Que a través Del profeta Isaías Nos dice Yo haré Correr La paz Sobre ella Como un río Esto es una promesa Que Dios Hace a su pueblo Yo haré Correr La paz Como un río Quiere decir Que Dios La paz Para nosotros No La da En migajas Sino que la da Completa Y nosotros Somos los que Colocamos Una muralla Dile que está a su lado Quita la muralla Para que llegue La paz total Hijo de Dios Ustedes Ustedes han visto En un río Cuando colocan Un muro Para Hacer Vamos a llamarle Una represa Colocan un muro Para trancar ¿Verdad? Para que haya un tanque Para que haya Una gran cantidad Allí De agua Aquí Saías Dice Que la paz Viene como un río Que no se debe Detener Que no se debe Colocar Un obstáculo Hoy Quiero compartir Con ustedes Cuatro condiciones Esenciales Sobre la paz La primera El fruto De esta Maravillosa paz Cuatro Características Primera La verdad La verdad A nosotros Nos evita Muchos problemas Una persona Que no esté En condición De verdad Anda asustada Anda penada Se esconde Porque tiene Muchos Problemas Una de las condiciones Esenciales De la paz Es La verdad Ay Dios mío Virgen de la caña brava A mi me dicen Padre Pero usted ¿Por qué es así Tan directo? Porque soy amigo De la verdad Y me acuesto A dormir Tranquilo ¿Sabe qué es triste Hijo de Dios? Que yo Sé Cuál es la verdad Y yo digo Otra cosa Que no es Estábamos En un lugar Cenando Chimillo Fochi Lisset Se nos había Asidentado el carro La cuestión Aquí en Barinita La cuestión Fa, fa, fa Yo le dije Chimillo Ustedes brindan La comida Chico Y vamos Para Burgué Grill No padre Un lugar Bien bueno Rancho Verde Yo y Virgen De la caña brava Ya me la Con esa palabra Ya me corre Pero vamos A ver Llegamos Al lugar Pille la cosa Lo que es La verdad Comimos Y me dicen ellos ¿Qué tal padre? Yo le digo Ahorita va a venir La dueña ¿Verdad? Usted la conoce Y le va a decir Usted una mentira Porque no está bueno No está bueno Y yo sí le voy a decir La verdad ¿Qué tal? Y Israel dice Muy bueno Sabroso Yo le disculpe Mi reina Ella le está diciendo Una mentira Si usted quiere crecer Escuche la verdad La intención Está buena La verdad Pasada de salsa Le echaron mucha salsa El pan se derritió Se puso aguado Tuvimos que cortar La hamburguesa Con un cuchillo Ella le está diciendo La mentira Eso se llama Política Eso se llama Diplomacia Pero no está bueno Mi reina Uy padre Gracias Gracias por ser Tan sincero Padre No deben nada Y gloria a Dios Y gloria a Dios Virgen de la caña brava Gloria a Dios Porque me quitó Un peso Dios mío En quedar en deuda Con chimillo Ay padre Vamos a pasarnos El contacto La cuestión Ta 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 ¿Sabe que es triste Iglesia Vivir engañado Y engañar A otro Cuando yo sé Cual es la verdad En mi conciencia En mi inconsciente Sé cual es La verdad Y usted Está así como Intranquilo Usted está como Intranquilo Porque no le dice A esa persona La verdad Te engañas Y engañas Al otro Segundo Segunda condición Esencial Para la paz Justicia Dígale a quien A su lado Hágase amigo De la justicia La justicia Otro resultado Igual que la verdad Me evita Muchos problemas La justicia Me quita Demasiados Problemas La justicia ¿Sabe Que es triste Iglesia? Que yo Sabiendo Que lo que están Haciendo Con mi hermano Está mal Callo Aplaudo No digo Nada Quedo Callado ¿Cuántas personas Saben De aquello Que están Privados De libertad Injustamente Y hoy En día No Han dicho Absolutamente Nada La verdad El fruto De la paz Es la justicia Tercero Otra condición De la paz El amor Si hay paz Hay amor Que hermoso Quien tiene paz En su conciencia Lo tiene todo Dígale a quien Está a su lado Quien tiene paz En su conciencia Lo tiene todo Y ese todo Es amor Hijo Mira hay personas Que no pueden dormir Hay personas Que tienen En la almohada Como espinas Cardos Porque su conciencia No hay Paz En su conciencia No hay No hay paz Está intranquilo Cada rato Llega a su conciencia Una alarma Dígale a quien Está a su lado Usted a veces Tiene una larremita Dígale Y esa larremita Tu 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 Ay Dios mío Será Lo hago Ay Dios mío Será Pero el que Goza de una paz En su conciencia Está tranquilo Mira hay personas Que duermen Como una burra Virgen de la caña brava Está En exceso De paz Yo Yo San Carlos García Serán contados Mis días Que yo he dormido Una tarde aquí Estando en Santo Domingo La alarma Templo 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 Yo no sé Hijo de Dios Cómo usted puede Tener una señora Deuda Y usted puede Dormir tranquilo Yo no sé Hijo de Dios Yo no sé Cómo usted Tiene un problemita Por allá Un odio Que está por allá Atrás Y usted duerme Tranquilo Hijo de Dios No sé Cómo puede hacerlo No sé Cómo puede hacerlo Pero qué bonito Es cuando llega La noche Hijo de Dios Y usted se acuesta Bien bañadito ¿Verdad? Una buena cama Un buen colchón Y usted duerme Como un osito Dígale Que está a su lado Uy usted parece hoy Un osito Dígale ¿Por qué padre? Porque hubo paz Hijo de Dios El que se levanta Como un león Dígale El que está a su lado Usted a veces Se levanta Como un león Quiere decir Que en la noche No tuvo paz Lo que tuvo Fue pesadillas Pero no hubo paz Y la cuarta Condición esencial De la paz Libertad Li Claro Si yo estoy En paz contigo Yo ando en libertad Pero si usted Tiene una deuda Se anda escondiendo Ay ya viene aquel Vámonos A meternos por acá Voy a buscar El atajo Papayito Si usted tiene paz Usted anda en libertad Cuando Adán y Eva Cometieron su fraude Su pecado Desobedientes Sintieron unos pasos Por el jardín del Edén ¿Qué sucedió? Se escondieron Si hay libertad Si hay paz Usted actúa Tranquilamente Yo le decía Un chamo Hace día Le decía Parmanito Yo sé Cuando usted Está en problema Porque usted Llega y me saluda Y no me da la cara Eh, eh, eh Vale, que ve Eh, vale No tiene paz Uy, padre Usted que come Que adivina Su hijo Está por allí Metido en algún rollo Y a ti no te saluda No te da la mirada No hay paz en él No hay tranquilidad Dile que está a su lado La paz Es un don de Dios Y una tarea De todos Queridos hijos La paz Es un regalo De Dios Que tenemos Que saborear Una persona Que está Contaminada Contaminada De rencor De odio De un pasado Amargo Allí no hay paz Por más que sonríe Por más que Ja, ja Pegue carcajadas Eso no es Signo de paz Porque puede ser Como una carreta vacía Cuando la carreta Suena más Tiene más ruido Es porque está vacía Cuando no se siente Que viene la carreta Es porque está bien cargada No hay vacíos ¿Has escuchado Este refrán Que dice Ojo por ojo ¿Si lo has escuchado? Si aplicamos Ojo por ojo El mundo Acabará Ciego El mundo Acabará Ciego Si todos Apelamos A esa Frase Ojo por ojo Diente por diente Porque padre A mi si me la hace Yo si se la pago Y doble Tres veces más No hijo Jesús en el evangelio Hoy dice Cuando vayas A una casa A un lugar ¿Cuál es el saludo? La paz Habita en este hogar No dice La guerra en este hogar Que siga Que sigan Gatos y perros Sigan peleando No La paz Habite En este Hogar Que eso le dice Cuando lleguen A una casa Digan Digan Que la paz Reine en esta casa Pero Dice Pero Si allí hay gente Amante de la paz El deseo de paz De ustedes Se cumplirá Si no No se cumplirá O sea Que yo No puedo estar Dicir Señor Dame paz Señor Dame la paz Pero si en mi corazón No hay deseo de paz Seguiré siendo Una carreta vacía Dígale Que está A su lado Usted a veces Como que se convierte En una gandola vacía Dígale En una gandola vacía Jesús dice No se alegren Que los demonios Se someten En mi nombre No Alégrense Que sus nombres Estén escritos ¿Dónde? Que estén escritos En el cielo Que sus nombres Estén escritos Así que con esto Terminamos Hijo de Dios Dile al que está a su lado Que su nombre Aparezca en el cielo Pero si usted Tiene paz Yo quiero terminar Con una historia Una familia Una señora Llegó Y me dice Padre Estoy contenta Padre Bueno bendito Dios Supongo Supongo que tuvo Una noche buena Y romántica Ok Ay padre Ojalá ¿Qué le pasó? ¿Qué tienes? Ay padre Si usted supiera No, no sé ¿Qué pasó? Padre Cuando yo estoy En mi casa Sola Ay padre No sé Yo estoy en paz Yo estoy alegre Yo limpio La ventana Le echo agua A las paredes Le echo agua Al techo Padre Mire Uy Usted me viera Padre Uy Mire padre Es que en mi Hay una cosa Extraordinaria Y que bonito Y usted vive sola No padre Solo triste Yo le digo ¿Cómo hija de Dios? Ay padre Cuando llega mi marido Uy padre Me roba la tranquilidad Y la paz Uy padre Yo a veces lo veo pequeño Yo le digo ¿Qué tamaño es él? Hay más o menos Uy padre Pero yo a veces Provoca como Uy padre Como quitarle la vida Padre Uy es que no sé Como Como usted Como usted dice Padre Como que hay que meterle Un mortero Por ese rabo Hija de Dios Tenga cuidado Uy padre Es que Chega Ni siquiera me da Una palabra De alegría A como se va Llega Padre Y a como sale Entra Yo le digo Bueno Tal vez está enfermo Padre 22 años Así Yo le digo Usted lo que está Pasada de boba Métale una buena Para que agarre mínimo Yo le digo Padre Pero yo cuando Estoy sola Estoy en paz Estoy alegre Estoy contenta Estoy satisfecha Pero solamente Él llegue Para que vea Padre Me roba Mi confort Mi tranquilidad Yo comencé A estudiar Ese caso Ay virgen De la caña brava Les cuento ¿Cómo termina Esta historia? ¿Ah? Sí, sí Por favor Sí, sí Por favor Dice Walter Cuando yo voy Estudiando El caso De esta mujer Ella nunca Estuvo sola El vecino Entraba A ayudar A limpiar La casa Por eso Hijo de Dios La paz Comienza Con una sonrisa La paz La paz Comienza En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Que el Señor Esta semana Le mande Un buen vecino Una buena vecina Para que les ayude A limpiar su casa Y esté en paz La paz La paz La paz Gracias.